... ...especiales a esta 24 Cumbre de Líderes del Foro APEC 2016. En esta oportunidad nos acompaña el Ministro de Cultura, Jorge Nieto, quien es el anfitrión de este encuentro porque se está realizando la compra en las instalaciones del Museo de la Nación. Ministro, muchas gracias por estar presente en esta conversación para poder tener algunos alcances de esta reunión. ¿Qué nos podría decir, por ejemplo, acerca del impacto que puede tener esta segunda realización del Foro APEC en nuestro país a nivel cultural? Bueno, del viejo Museo de la Nación y ahora del Ministerio de Cultura. Y en realidad somos el espacio, digamos, de la prensa, del evento. El evento se desarrolla además en el Centro de Convenciones y en el Gran Teatro Nacional. La mañana hemos tenido claro. Que además es muy importante lo que usted acaba de decir. Es todo un complejo. Si usted integra la Biblioteca Nacional, el Gran Teatro Nacional, este espacio que es del Ministerio antes del Museo de la Nación y el Centro de Convenciones, tenemos una gran área de atracción cultural. Y hoy día hemos visto, ustedes lo están viendo, espero que lo estén disfrutando también, las instalaciones que se han puesto en las partes exteriores del Ministerio. Se han armado salas, se han armado espacios de refrigerios, estancias como son, con sombrillas para enfrentar el maravilloso sol que hemos tenido en la tarde de hoy. De modo que estamos viendo que podemos hacer también de este espacio un espacio de atracción para que la gente pueda estar cotidianamente o cuando uno los fines de semana transitando por aquí para que nuevos creadores puedan exponer sus primeras obras cuando no tienen mucho espacio para hacerlo, para que podamos tener la visita de músicos anulantes, para que haya disposiciones de artesanías. En fin, es una idea que ya teníamos, porque tenemos el interés de que el Ministerio de Cultura se convierta en un espacio que la gente sienta suyo, que lo haga suyo. De hecho, se convirtió en un punto de reunión de muchos limeños para los fines de semana, especialmente los feriados, cuando se realizan una serie de actividades culturales y que pueden venir a apreciar sobre ese tema. Bueno, también también retomar, por favor, entonces, el tema de la APEC. Tengo entendido, Ministro, que su sector ha suscrito algunos convenios, como algunos de los países participantes acá en la Comunicom. ¿Pero qué hemos podido decir, señor? La cumbre de la APEC, como vienen visitantes de tanto liderazgo político, de tanto lugar económico, también es un momento en el cual el Ministerio de Cultura fortalece sus vínculos con otros países. Se trabaja semanas, meses antes, por la posibilidad de establecer convenios, se van avanzando. Es un momento de incentivo para el vínculo de este Ministerio también con otros ministerios de cultura. El día de la tarde de hoy hemos firmado con el Ministerio de Cultura de Vietnam un acuerdo de cooperación en materia cultural en el marco de una reunión presidida por los presidentes de Perú y de la República Socialista de Vietnam. Tanto uno como otro han expuesto los temas de la relación bilateral y en ese marco hemos firmado un convenio, un convenio marco de materia cultural. Tenemos ahí, digamos, los temas tradicionales, los intercambios artísticos, culturales, musicales, francísticos, pero tenemos otro interés particular, que es fortalecer nuestro vínculo con una producción cinematográfica interesante que hay en la República de Vietnam. Ellos tienen un festival de cine muy importante, que tiene apoyo también muy intenso de Francia. La madrina, la especie de madrina de este festival es la actriz francesa Catherine Deneuve, que hizo una película que seguramente usted recordará que ocurre en Vietnam. Desde entonces ella ha tomado, digamos, este festival como emblemático. Ellos están impulsionando en materia de nuevas tecnologías, cosa que nos interesa mucho a nosotros para poder también fortalecer nuestro trabajo en industrias culturales, que es tan poderoso en su emergencia en los últimos tiempos, y ver los intercambios en materia cinematográfica. Es un tema que ya está cerrado, que nos obliga ahora a fortalecer el trabajo que está en el marco de este convenio. Y el día lunes tenemos una reunión muy importante con el ministro de Cultura de Chile. Ese día vamos a cerrar una muestra que se inició hace varias semanas en la Quinta de los Libertadores, en la Plaza Bolívar del Poder Libre, donde la República Popular China expuso un conjunto de piezas muy importantes de su acervo cultural, entre ellas, quizás la más importante, un soldado de terracota original, auténtico, que por primera vez está expuesto en Perú. Entonces, esta muestra que tuve el gusto de inaugurarlo con el señor embajador de la República Popular China en el Perú, va a ser ese día clausurada en presencia del presidente de Perú y del presidente de Chile. Y en ese marco vamos a tener previamente nosotros una muy importante conversación con el ministro de Cultura para ver las posibilidades, y ya estamos trabajando, de también un convenio marco. Ellos tienen interés en tener un gran centro cultural chino en el Perú, lo cual sería muy importante. Recuerde usted que nuestra relación con la República Popular China, con la cultura china, tiene ya mucho tiempo que el Perú, en el siglo XIX, hubo una migración de fuerza de trabajo. Los jundíes que se sentaron en las costas peruanas en sustitución de la población trabajadora de origen afroperuano. Y sería muy importante que esto ocurriera. Y en nuestro caso tenemos particular interés en conformar, darle fuerza a un grupo de países que no son más de nueve, que son un grupo de países que son cuna de civilización. China es un enorme país, está en ascenso, en escenario mundial, pero comparte con nosotros en esa emergencia el hecho de que tengamos ambos el destino de haber sido cuna de civilización. Y entonces necesitamos fortalecer este espacio de países para que frente a todos los dilemas que nos plantea la crisis moral que vive el mundo al día de hoy, las viejas civilizaciones tengan algo que decir, reflexiones sobre estos temas que aportan. Y así es, usted tiene razón al decir que Perú y China, por ejemplo, son una cuna de grandes civilizaciones por excelencia, porque han dejado una herencia, digamos, para toda la humanidad. Yo quería preguntarle sobre esto, relacionado al tema, acabo de recibir mi información de que se ha suspendido la paralización que había en Machu Picchu, y cómo puede, cómo recibe usted la noticia al respecto, que había, pues, para decir un poco las actividades en este lugar turístico, también por excelencia en nuestro país, y si al momento de ejecutar algunos proyectos en el sector cultura, se tiene previsto hacer las llamadas consultas previas a las poblaciones que se encuentran cercanas a estos recintos. Bueno, está muy bien que se haya suspendido la medida de fuerza que tomaron. El primer ministro envió una carta al frente de defensa que estaba movilizando un sector de la población, tuvo requieres de paro. El paro no fue un paro de gran fuerza, pero ha sido una medida concreta para hacer un piego de reclamos, un conjunto de demandas. Yo he estado trabajando el día de hoy con mis colaboradores, ese pliego de reclamos, algunos de ellos tienen que ver con actividades del sector cultura, estamos viendo opciones para poder comenzar los niños y poder enfrentar el fondo de los productos, de modo que satisfagamos las demandas de la población, pero al mismo tiempo, recuerdemos nuestro matrimonio cultural. Machu Picchu es muy importante, no solo es importante para el Cusco, es muy importante para el Cusco y el Cusco y Machu Picchu son muy importantes agradecerlos, son la joya de la corona en materia cultural y también turística, por tanto necesitamos tener modelos de gestión que nos permitan preservarla, no ponerlos en riesgo, sobre todo en este caso, tanto en el Centro Patrimonial Histórico del Cusco, como en Machu Picchu, en la yacta de Machu Picchu, son parte de la licea patrimonio mundial. Tenemos que ser aquí en eso muy firmes, y al mismo tiempo vamos a ver de qué manera resolvemos los temas que la población plantea, y en los cuales tenga razón. Estamos abiertos a eso. Me parece muy bien que lo vayan, que lo vayan suspendiendo, y que hablamos con paz, que espera un espacio para el diálogo. Como usted ha visto en conflictos recientes, el gobierno ha tenido que enfrentar varias protestas, y lo estamos haciendo de manera dialogada, queremos enfrentarlos más de fondo, y estamos siendo muy pacientes para poder conversar con la población, hemos insistido una y otra vez en la necesidad de resolver los temas, pensando, dialogando, encontrando soluciones a los problemas de todo. Y lo mismo vamos a hacer en el caso. Ministro, una forma de poner al Perú en vitrina, desde el punto de vista cultural, es con la declaración de patrimonios culturales de algunos de nuestros monumentos, costumbres, danzas, etc. En ese sentido, no sé si usted tiene en estos momentos la cifra de cuántos son los expedientes que se encuentran en proyecto o ya presentados ante la UNESCO para deseclararse el patrimonio cultural respectivo, y si el sector ha aumentado, quizás, el presupuesto para potenciar, poner en valor esa clase de patrimonios, y mejorar el cometido de escribirlo ante la UNESCO. Bueno, ahí tenemos dos instrumentos. Uno, declarar en cierto sitio el patrimonio de la Nación, y el otro, inaugurar los expedientes, abrir los expedientes para poder ir en el registro del patrimonio industrial de la UNESCO. El Perú en eso es privilegiado. En realidad tenemos registrados ante la lista del patrimonio mundial de la UNESCO muchos menos monumentos de los que, como diríamos, otros países registran prácticamente uno por año. En nuestro caso, no es así. Y hemos tenido una red de trabajo con la área en la cual se trata en estos temas para ver precisamente lo que usted me acaba de preguntar, en qué estado están los expedientes, por qué estamos tan atrasados en desarrollar estas iniciativas, y ver de qué manera fortalecemos y desarrollamos propuestas que sean parte de una estrategia. Porque no podemos enfrentar muchos tampoco porque competirían en 300 miembros de la UNESCO, para que esto se haga y se haga bien. Pero en todo caso la idea es que aumente el número de monólogos. Que aumente según la cantidad del patrimonio cultural que tenemos. El Perú es multimillonario en patrimonio. ¿Ponerlos en valor significa un presupuesto exorbitante en esto? Ponernos en valor significa un presupuesto, un presupuesto que muchas veces no tenemos, pero que no es esa razón para que nosotros nos inhibamos de trabajar para ponerlos en valor. Por ejemplo, en materia de huacas en Lima, yo acabo de lanzar hace dos semanas, un programa que busca poner en valor la huaca. En Lima tenemos una enorme cantidad de huacas, el número de espacios, incluso de discusión, porque no tenemos el crédito completo. Y a pesar de que no tenemos los recursos en su totalidad, hemos hecho una asociación con los alcaldes digitales, que están muy interesados en trabajar en esto. Para mí ha sido muy satisfactorio encontrar una gran respuesta de los alcaldes digitales que se han comprometido desde el primer momento a trabajar en esta dirección, a poner recursos, a colaborar con el ministerio. Hemos convocado también a la empresa privada, que también está participando ya en estas tareas. Hay varias iniciativas de la empresa privada en distintos modelos de gestión de este tipo de documentos que están en curso. Y también hemos convocado a los medios de comunicación. En el caso de los medios de comunicación, no les pedimos recursos, pero les pedimos que nos den un paso en sus informativos, a sus páginas comunales, para que puedan mostrar las historias que guardan en estos centros de patrimonio cultural. El próximo año, en 2017, vamos a convocar a un concurso nacional para prensa sobre las mejores crónicas escritas alrededor de este tipo de sitios patrimoniales. Para prensa escrita, para prensa hablada, para prensa televisada y para prensa en internet. Entonces, vamos a tratar de incentivar que las historias que guardan estos sitios sean contadas a la población. Solo para precisar, ¿esa campaña de recuperación de huacas en Lima se va a iniciar o ya se inició? Ya se inició. El programa está lanzado y estamos ya en este momento trabajando con varios sitios. Estaré pronto en el San Juan del Unigacho, que tiene una huaca muy importante, que vamos a trabajar y vamos a generar en coordinación con el alcalde de la ciudad del municipio del distrito. Vamos además a apoyar y fortalecer las iniciativas que viene desarrollando este alcalde en materia cultural, está lanzando un centro cultural, está pensando construir una concha acústica, de modo que en algún momento nuestra orquesta sinfónica, la que tenemos, la sinfónica nacional, puedan ir también a los barrios de Lima a tocar y a poner su arte al servicio de disfrute de la población de los barrios también. Bueno, para terminar, Ministro, quería consultarle algo que también afecta un poco al sector cultura, siempre ha habido personas inescrupulosas que trafican con los valores culturales o pisos culturales que se han sacado del país y que poco a poco se están recuperando. ¿Hay una estrategia específica para poder recuperar esta clase de riqueza que ha salido del país? Parte de los convenios que estamos conversando con algunos de los países que vienen tiene que ver con el Perú. El Perú en esto tiene mucho avanzado en materia de control, de combate al tráfico de líneas culturales, tiene conocimiento ya logrado, que está compartiendo con otros países y necesitamos fortalecer esa red de defensa del patrimonio porque, aunque no se es muy consciente de ello, también en cultura nosotros enfrentamos al crimen organizado, porque eso es crimen organizado. Y entonces tenemos convenios, tenemos pactos, tenemos prácticas que estamos desarrollando, nuestras aduanas tienen también espacios en los cuales específicamente se dedican al control de este tráfico de bienes. De modo que es un esfuerzo que es permanente y que tenemos que organizarnos en el momento. Bueno, con esta buena noticia entonces del Ministro de Cultura para la recuperación de nuestro patrimonio que ha sido, pues, utilizado por personas en las comunidades y que viene organizado, como el niño ha dicho, nosotros estamos terminando esta conversación y continuaremos en unos momentos más.